¡Hostias! ¡Hostias! Está lloviendo Está bastante pequeño No hay nadie en el agua Esto sí que es un bañito meiterráneo ¡Venica! ¡Hey! ¿Es nueva esa bro? Oyeh 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 oyeh. ¡DON hallo! ¡DON HABADO! Bueno, primero tuvo la sesión, su manejo estaba empezando a crecer, vamos a ver si y empiezan a cuadrar ya más hueco vengo de abajo, hay con el chito peace ¡Suscríbete! 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 Para comentaros un poquito a todos, yo soy Juan Iki, la tontería empecé en esto del surfskate hace más de 10 años y actualmente tengo una escuela de surfskate asociada a un club deportivo que es Urbans, que es la encargada de gestionar todo lo que es el Beso, que es el Valencian European Skate Open, básicamente un europeo de skate, surfskate, surf, escalada, parkour, básquet, tiene un poco de todo. Quien no lo conozca tiene que venir en Valencia a verlo, que este año será sobre noviembre. Venía un poco a deciros a todos que para aquí al Mediterráneo viene genial, para los días que no tenemos olas, que vienen a ser 360 días al año más o menos aquí, a tener todo el movimiento del surf ya practicado para cuando nos metemos al agua, automatizar un poco los movimientos, poder corregirlos fuera del agua. Poder aplicar un buen movimiento de surfskate sin vicios, corregir errores fuera del agua, para luego meternos al agua y tener la posición de brazos correcta, la cadera bien puesta, los brazos donde tocan, la mirada donde tocan. No sé si sabéis un poquito tema de marcas de surfskate, pero si estáis buscando realmente una transferencia buena y real hacia los movimientos de surfing, la mejor marca que existe ahora mismo es Joe, que además es española y fomentamos el producto local. Yo personalmente estoy patrocinado por Joe y no es porque os quiera vender Joe, porque en verdad no gano nada, pero es el que más se asemeja al movimiento del surf. Nos aporta un movimiento genial para la transferencia real del surfing. Y nada, desde noviembre tengo escuela, os animo a todos a venir a probarla. Y nada, chavales, a todos los que estáis aquí por Valencia y queráis probar surfskate, a mi Instagram es Juaniki. A los que vengáis de parte de Nacho a la primera clase, os las regalo. Sí, by the face. Código Nacho YouTube. Bueno, chavales, yo me presento, soy Rubén. Llevo más de 10 años surfeando aquí en el Medi y la verdad que sin duda el surfskate ha sido uno de mis puntos claves para poder mantener mi nivel fuera del agua, ya que como todos sabéis en Valencia está ahí siempre flat. Y bueno, también comentar, tío, que mucha gente cree que esto viene ahora, pero realmente el surfskate es el primer tipo de skate que se hizo, ya que los surfistas los días de que no había olas montaban ruedas en las talas de surf. Entonces realmente surfskate es el estilo más antiguo que hay y me encanta que se esté recuperando ahora. También eso, recomendar a Juaniki porque gracias a él he podido mejorar cosas de mi surf fuera del agua y creo que técnicamente os vendría muy bien a todos, la verdad. Gracias.